Tras la instancia de este miércoles en la Dirección Nacional de Trabajo y ante la propuesta realizada por el Ministerio de Defensa, la Asociación de Controladores del Tránsito Aéreo destacó que valoran positivamente la voluntad de la cartera de cumplir con los puntos acordados en diciembre y celebran el ámbito de negociación y seguimiento permanente propuesto. No obstante, en un comunicado advierten que se resolvió mediante Asamblea aceptar el acta propuesta por el Ministerio de Defensa en su totalidad, salvo en el artículo 4º referente a los plazos de presupuestación de 18 trabajadores. En ese sentido, consideran que no es de recibo la dilación del Ministerio de Economía para la presupuestación de sus compañeros, ya que entienden debió ocurrir en octubre del 2021, por lo cual definieron mantener las medidas de lucha de no despegar, tal como se había anunciado previamente hasta tanto se concrete dicha presupuestación. Pese a que se avanzó en varios puntos, Actau decidió seguir adelante con la medida y no va a autorizar despegues, salvo que esta semana sean convocados por el gobierno nuevamente.